...al cine. Comenzamos con Entre Navajas y Secretos. Pilar, ¿de qué va? Bueno, esta película nos cuenta la historia de un prestigiado detective que tiene que encontrar al asesino de un famoso escritor de novelas de misterio. Este escritor está celebrando sus 85 años junto con su familia y al día siguiente amanece muerto. Este detective tiene que descubrir quién es el asesino que, bueno, todos los sospechosos obviamente están dentro de la familia de este escritor. De eso va esta película. Digamos que este puede ser un subgénero dentro del género de películas de cine negro o de detectives. Comedia de misterio. Es una comedia de misterio. Así se clasifican. Como hemos visto muchas a lo largo de la historia del cine, nada más que en esta ocasión no obtienen el resultado que hubieran querido, ya que la película resulta tonta, aburrida. Tarda mucho tiempo en arrancar, ¿no? Con los interrogatorios. De repente sí ya llevas 25, 30 minutos de la película con puro interrogatorio. Entonces falta como esta acción. Luego ya empieza como agilizar la cosa, pero no acaba. Mira, yo soy fan de este tipo de películas, ¿eh? Tipo Agatha Christie, de este tipo de guiones. Y aquí, aunque el elenco es espectacular por donde lo veas, algo le falta a la película y creo que es en la comedia donde no acaban por cuajar. Porque uno espera un poquito de eso, de comedia, de que sea mucho más divertida, ¿no? No, comedia más inteligente, querido. Más inteligente. Porque es una comedia muy tonta. Y en este tipo de películas puede haber comedia absolutamente inteligente. Y ácida. Que se llama Desternillarte de la risa ácida. Y aquí es Sosa. Es más, vamos a la siguiente película que es Jumanji, el siguiente nivel. Si usted cree que con el reboot de Jumanji de hace un tiempo había quedado usted satisfecho de Jumanji, prepárese para esta nueva aventura. ¿Pilar, de qué va? Bueno, pues otra vez nuestros personajes tienen que entrar al juego de Jumanji. Obviamente se van a intercambiar los cuerpos. En un cuerpo es un personaje, en otro cuerpo otro personaje. Y tienen que entrar al juego para encontrar a uno de sus compañeros que está perdido. Ahora, este grupo van a pasar por todos los ecosistemas del planeta. Vamos a tener desierto, estepa, tundra, picos nevados. O sea, ahora sí por todos lados para salvar, obviamente, a este compañero perdido. Y también para salvar a todos los habitantes de Jumanji que están en peligro de extinción. Bueno, usted decide si la va a ver o no. El final lo puede adivinar fácilmente. Ay no, está dificilísimo. Está dificilísimo, es una película con efectos especiales, con sus estrellas favoritas, con mucho, este, pues con mucho cambio climático, ¿no? Pero la verdad es que yo me sigo... Mira, está en el desierto, ¿ya ves? Yo me sigo quedando con la primera parte. Es la mejor. Es la única, de hecho. Bueno, es más, vamos a la siguiente película. Es que ahora sí, vamos en... Porque hay mucha película. Secretos de Estado. Maniwis, ¿de qué va? Es la historia de un agente que trabaja en el Departamento de Inteligencia Británico que filtra información de un documento en donde se revela que Inglaterra y Estados Unidos quieren manipular la votación de la ONU y tener permiso de entrar a Irak de forma militar para un supuesto desarme nuclear. Exactamente, que está basado en hechos reales este filme, protagonizado por Keira Knightley y Ralph Fiennes. Pilar, ¿qué te pareció? La verdad es que yo creo que la actuación de ella deja muchísimo que desear. No se la crees. O sea, así literalmente, no se la crees. Está también como un poco sobreexplotado el que ya es tan buena, tan buena, tan buena, tan inocente, tan inocente que acaba por no ser creíble el personaje. Entonces, a partir de eso, ya toda la película, pues no tiene mucho sentido. Que yo creo que esta película podría existir mejor en la televisión que en el cine. Totalmente. Es decir, lo que estoy tratando de comunicar a nuestro respetable público es no gaste en el cine viendo esta película, espérese a que la pasen en televisión abierta. Vamos a la siguiente cinta. Se llama Por la gracia de Dios. Esta película nos cuenta la historia de un hombre de 40 años que tiene 5 hijos y que se da cuenta que el cura que abusó de él cuando era Boy Scout sigue trabajando. Y entonces él decide denunciar y confrontar al cura. Lo confronta, el cura acepta sus culpas, pero las altas autoridades de la iglesia no lo separan de su trabajo. Al cura, el cura sigue ejerciendo. Entonces va y denuncia y con esta denuncia, aunque su delito ya vea prescrito, aparecen otros casos de niños, bueno, ya adultos, que también fueron abusados por el sacerdote, cuyos casos no han prescrito. Esto también está basado en hechos reales y es una película sobre abuso sexual a menores, la iglesia y la fe. ¿Qué te pareció, Pilar? Ah, la verdad es que creo que empieza muy bien, empieza súper bien, pero luego te empiezas a aburrir porque hay un exceso de caer en el mismo tema. Entonces como que arranca padre, te prende, estás puesto, pero la verdad es que se va cayendo en picada la película. Exactamente, porque la película arranca de una forma muy poderosa, dura casi tres horas, se los aviso. Y hay un punto en el segundo acto, como dice Mauricio Valle, que se cae. Y entonces todo el mensaje de, es muy diferente la fe a la iglesia y la iglesia no toda esta llena de pederastas, pero también los pederastas tienen que pagar sus delitos y cómo afecta a un niño haberse abusado. Todo eso que es tan importante se va desilvanando porque el filme es demasiado largo, ¿no? Sí, sí, creo que eso es lo peor, que uno como espectador pierde las ganas de seguir la gente. Y entonces pues no funciona. Vamos a la siguiente recomendación, Barda por Áñez. Es la historia de la vida laboral de esta mujer, Áñez Barda, que es una de las cineastas más importantes que ha dado Francia, además de ser una artista visual muy destacada. Y a través de distintas conferencias que ofreció esta mujer recientemente fallecida a los más de 90 años, vas conociendo su obra, su lucha, su visión. Hay algo que es muy interesante, dice que a ella la pueden identificar a través de tres palabras, que es inspiración, creación y compartir. Son las tres palabras que le gustan. La inspiración, la idea que te inspira a crear y después crear, tienes que compartir tu obra, porque si no es como un teatro donde hay una obra y no hay público. Es lo que dice esta mujer. ¿Qué te pareció el documental? A mí me gusta, de verdad, a mí ella como directora me gusta muchísimo. Creo que es una película testamento, a fin de cuentas, donde conjuga su vida, sus pasiones, y la vemos no nada más como cineasta, la vemos como una artista integral, ¿no? Visual, ¿no? Visual, sí, obvio, pero integral en el sentido de las piezas, de la imagen, de lo performático. O sea, ella era muy completa en este sentido, nunca se vende, o sea, ella siempre está haciendo el arte que a ella le gustaba, ¿no? Nunca da su brazo a torcer por estar en las grandes ligas, ¿no? De las películas comerciales. Hay un discurso en ello. Hay un discurso y también hay otra cosa que es muy padre. Para los chavos, por ejemplo, que están estudiando cine, es una clase magistral. Miren, algunas personas que vayan a ver esta película, este documental, se van a aburrir porque es justamente un cine donde vamos a estar viendo distintos segmentos de diversas conferencias que esta mujer presentó. Pero yo, por ejemplo, adoré el largometraje, pero sí creo que sería perfecto para estudiantes de cine. Sí, es un masterclass. Sí, sí. De una forma muy bonita, ¿no? Y muy poética. Y después te enteras que todo esto es el trabajo que les pidió el terapeuta para evitar un divorcio. Es decir, es la historia de un divorcio. ¿Y cómo? Te casas con una persona y te divorcias de otra. Gracias, claro. Esta película yo la comparé y lo puse en Twitter. Es el Kramer contra Kramer de 2019. Creo yo. Pilar, ¿qué te pareció? Sí, yo también pensé eso. Ahora, el discurso diferente de Kramer contra Kramer, sí ha cambiado. Porque ella, el malestar profundo de ella es que no la respeta como mujer, no respeta sus decisiones, no tiene libertades dentro de... y ella es la que está pidiendo el divorcio a fin de cuentas. O sea, sí se vuelve, sí cambia el discurso en ese sentido. Las actuaciones me parecen magistrales. O sea, hay una escena que es una pelea, digo, obviamente, de pareja, que sería como para sacarla, hacer una extracción de esa escena y ponerla otra vez como un masterclass de actuación. Hay otra escena. ¡Wow! Es súper teatral también. Esa escena es súper teatral. Hay otra escena donde ella está teniendo una reunión con la mujer que la va a representar, la abogada que interpreta Laura Dern. Y también, eso es una pieza con la cual un buen actor, una buena actriz, podría audicionar para un proyecto importante. Porque además, el personaje masculino que es Adam Driver, es un director emergente de teatro en Nueva York, que tiene su propia compañía. Y ella es una actriz que tuvo un éxito, pero está buscando prestigio a través del teatro y se enamoran. Y bueno, ya no les cuento más. No, no, no. Justamente cuando dice Pilar que es muy teatral, me remite a escenas de un matrimonio, por ejemplo, de Berman. De hecho, tiene por ahí, es como un homenaje. Lo retrata de otra manera, desde otra óptica y con otro ritmo también, me parece. Pero es muy profunda. La actuación de Scarlett Johansson me parece maravillosa. Y el canibalismo de los abogados. Los dos, en efecto, me parece que es un duelo de actores todo el tiempo, pero incluso todos los actores, como es Laura Dern, la familia de ella, la mamá, la hermana, todos, el niño, todos también. ¿Sabes qué me gustó mucho? ¿Cómo nos muestran en la película este conflicto tan íntimo que puede ser y esta decisión tan importante de un matrimonio? ¿Cómo se convierte en esta pelea de bufetes de abogados? En donde hay un punto en que les importa muy poco la felicidad o el bienestar de la familia. Ellos quieren ganar y lamentablemente es tan cierto. Pero son personajes complejos. Me parece que eso es muy interesante, que no ves a uno que sea el malo y el otro el bueno. O de qué lado estás. Permite que te identifiques con cada uno de ellos. Además, de una forma narrativa muy interesante en la que va al futuro, regresa al pasado. Vemos cómo fue su intimidad y nos enamoramos de los personajes. Ni siquiera es realismo, ¿eh? Aguas. O sea, ni siquiera es más allá. Hay una disección microscópica que podríamos casi casi poner esta película con un género de naturalismo. O sea, es más allá. Es microscópico. Eso es la diferencia entre realismo y naturalismo. Sin dejar de ser teatral y esta atmósfera que crean de artistas, de gente que también explota y explora sus emociones de manera muy diferente a los demás. Véanla porque está en Netflix, ¿eh? Además. Nominadísima para todos. Nominadísima. Yo creo que va a ser el Oscar. Yo el Oscar de este año creo que va a estar entre René Selweger por Judy o Scarlett Johansson por Marriage Story. Habrá que ver. Voy por René. Yo también voy por René, pero ni Scarlett también ya se lo ve. No, sí, pero para mí es más difícil. Es que son dificilísimas las dos actuaciones. Ahora sí, les presentamos un menú muy interesante de otras películas. Hubo jugo de hits. Hashtag se ve en 2019 y yo todavía no veo la película de Judy, pero voy a ir compilar a verla.